Vamos a ver ahora la segunda lección del módulo 3 referido a el ámbito de aplicación del convenio colectivo estatutario. Aunque los convenios colectivos estatutarios gozan de eficacia jurídica normativa no tienen vocación de generalidad, es decir, los convenios colectivos se aplican a las relaciones de trabajo que existen en un espacio concreto. La elección de ese espacio concreto en el que el convenio colectivo va a surtir efectos, es decir, su ámbito de aplicación, corresponderá a los sujetos que tienen legitimación para negociar, de los que hemos hablado ya en la elección primera de este mismo módulo 3. Bien, en efecto, el artículo 83.1 del Estatuto de los trabajadores establece que los convenios colectivos tendrán el ámbito de aplicación, que las partes acuerden. Ese ámbito de aplicación, por tanto, es libremente elegido por las partes negociadoras, aunque, como vamos a ver, con ciertos límites. Por tanto, los sujetos negociadores tienen capacidad para determinar el ámbito funcional, territorial y personal de aplicación del convenio colectivo estatutario. Cuando hablamos de ámbito funcional nos estamos refiriendo al tipo de industria al que se aplica ese convenio colectivo, al que se va a aplicar ese convenio colectivo. Es decir, su ámbito puede ser intersectorial, es decir, diversos sectores de actividad, un sector de actividad, un subsector, a su vez dentro de un sector, un grupo de empresas, una empresa o un centro de trabajo o incluso un convenio franja de ámbito inferior a empresa. Cuando hablamos de ámbito territorial nos estamos refiriendo, evidentemente, al territorio en el que ese convenio colectivo se va a aplicar. Puede ser estatal, puede ser interprovincial, puede ser de comunidad autónoma, provincial, comarcal o incluso local. Y por último, el ámbito personal de aplicación del convenio colectivo hace referencia a los colectivos o a los grupos de trabajadores a los que se va a aplicar o no un convenio colectivo. Pues estos pueden negociarse para aplicarse a todos los trabajadores de un sector de actividad o de una empresa o bien aparte de ellos únicamente, teniendo en cuenta, como veremos, uno de los límites que es el principio de igualdad y no discriminación. En consecuencia, la unidad de negociación del convenio colectivo vendrá definida, por tanto, por la decisión que adopten los sujetos negociadores respecto de cuál va a ser el ámbito de aplicación del convenio colectivo. Bien, evidentemente, esa libertad de elección del ámbito de aplicación y, por tanto, de la unidad de negociación está sometida, como el propio Tribunal Constitucional ha reconocido, a límites. El primero de ellos es un límite de creación, digamos, jurisprudencial. Es decir, el Tribunal Supremo ha establecido que las unidades de negociación tienen que ser razonables, lógicas y razonables. Es decir, no se puede excluir de una unidad de negociación a un colectivo que debería estar incluido, siendo esa exclusión carente de una justificación objetiva o siendo irrazonable o desproporcionada, tal exclusión, pero tampoco se puede incluir dentro del ámbito de aplicación del convenio y, por tanto, dentro de la unidad de negociación elegida a un colectivo sobre el que los negociadores no estén tan representatividad alguna y que, por lógica, por la pura lógica negocial, no debería estar incluido ahí. El segundo límite son las reglas sobre legitimación, que ya hemos visto en la lección primera de este módulo. Evidentemente, solo podrán negociar aquellos sujetos que están legitimados para hacerlo en esa concreta unidad de negociación. Ya vimos convenios de empresa, convenios sectoriales, franjas o de grupos de empresa. El tercer límite a la libertad de elección de las unidades de negociación o libertad de fijación de esas unidades de negociación son los criterios de articulación fijados por los sujetos negociadores en acuerdos interprofesionales o en convenios sectoriales negociados conforme a lo dispuesto en el artículo 83.2 del Estatuto de los Trabajadores. A través de esos acuerdos interprofesionales o convenios sectoriales, como vamos a ver, se puede establecer la estructura de la negociación que condicionará la existencia de unidades de negociación en ese ámbito concreto. Por último, el último de los límites, no por ello menos importante, es el principio de igualdad y no discriminación que afecta a los sujetos negociadores a la hora de elegir la unidad de negociación y, por tanto, el ámbito de aplicación del convenio colectivo. El Tribunal Supremo ha establecido que este principio de igualdad no obliga a incluir dentro del ámbito de aplicación del convenio colectivo a todos los trabajadores de un determinado sector de actividad o de una empresa pudiendo quedar fuera de esta aquellos sujetos que tienen suficiente capacidad negociadora como para pactar de forma autónoma sus condiciones de empleo, pero impide excluir del ámbito de aplicación del convenio a aquellos trabajadores que no gozan o que carecen de esa fuerza negociadora, salvo que esa exclusión esté justificada por las razones que correspondan. Sería el caso, por ejemplo, del personal de alta dirección, que se excluye del ámbito de aplicación de los convenios colectivos en la medida en que son personal sometido a una relación laboral especial y quedan fuera del ámbito de aplicación de convenios. Pero, evidentemente, también se impide dejar fuera del convenio colectivo a los trabajadores temporales o a los trabajadores que son sujetos de una modalidad de contrato específica, si ello no tiene una justificación objetiva y razonable. Bien, en cualquier caso, los conflictos en torno al ámbito de aplicación del convenio colectivo no son pocos. Muchas veces, pues sencillamente para aclarar cuál es el convenio aplicable en un determinado espacio o bien para resolver los conflictos, los posibles conflictos de concurrencia entre convenios de ámbito distinto para seleccionar el concreto convenio aplicable en un espacio determinado. En efecto, el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores establece una prohibición de concurrencia entre convenios que va a condicionar, en cierta medida, la elección de unidades de negociación. Este artículo 84 lo que establece, o esa prohibición de concurrencia entre convenios, lo que implica es que durante la vigencia de un convenio colectivo, este no podrá verse afectado por lo dispuesto, por lo establecido en un convenio distinto. Es decir, existiendo un convenio colectivo vigente en un ámbito determinado, no podrá aplicarse en ese ámbito concreto un convenio concurrente que contenga una regulación distinta. Es decir, la prohibición de concurrencia afecta a la concurrencia entre convenios cuando ambos tienen regulaciones distintas sobre las mismas materias y ambos inciden en un espacio determinado. Entonces, lo que el artículo 84 plantea, o recoge como regla general, para resolver esos posibles conflictos de concurrencia, es que, en esos supuestos, solo un convenio colectivo, el más antiguo, el primero en ocupar el espacio, podrá ser aplicado. Esta prohibición de concurrencia desaparece en el momento en que el convenio pierde vigencia y es el momento para cambiar de unidad de negociación, antes de la firma y registro del convenio revisado. Muchas gracias. ¡Gracias!